En venta esta adorable casa villa dentro del residencial Las Palmeras, proyecto ubicado en Juan Dolio, en primera línea de playa, donde podrás disfrutar de un estilo de vida tranquilo y seguro. Es un maravilloso lugar donde vivir y disfrutar de playa y más. Seguridad 24 horas los 7 días de la semana. La propiedad está construida en 3 niveles, totalmente amueblada. Cuenta con 250 metros cuadrados de terreno y 150 metros cuadrados de construcción en los dos niveles. Tiene la siguiente distribución. Primer nivel. Hermosa terraza. Cocina totalmente equipada. Área de comedor. Área de lavado. Baño completo. Una habitación con baño privado y acceso al patio y terraza. Hermoso jardín con jacuzzi. Segundo nivel. Dos habitaciones amplias con sus baños privados. Dos closets en cada habitación. Precio, 350 mil dólares. Puedes separar ahora. Financiamiento disponible con el banco de su preferencia. Para mayores detalles o si deseas coordinar una visita personal, estamos a tu disposición. Matos en cada habitación. Paraguay, por mi corazón. Otro gapo. Gracias por ver el video